Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en su plan y vamos a continuar obviamente donde lo dejamos ya a 3 horas y 20 minutos de video, así que sin más que decir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima.